La exposición fotográfica de La Chanca a través de la mirada de Pérez Siquier está a disposición del público en el Museo Arqueológico de Almería hasta el 13 de marzo. Una muestra en la que se exhiben 78 imágenes en blanco y negro y color de uno de los barrios más insignes de Almería y que ha digitalizado el también destacado fotógrafo almeriense Carlos de Paz. En ellas Pérez Siquier señala que se recupera la serie El Entierro, que son unas imágenes del año 1957 que por razones de censura se perdieron los negativos. Se abre por tanto una única oportunidad para poder disfrutar de una chanca que muy pocos han visto o han vivido y que en la actualidad permite hacer una mirada al pasado a través de las mejoradas instantáneas de Pérez Siquier. La exposición estará abierta al público hasta el 13 de marzo y se articula en torno a una serie en blanco y negro, fotografías captadas en 1956 y 1962 y la serie en color que va desde 1962 a 1965. En blanco y negro también está la serie El Entierro y otras 39 imágenes en pequeño formato. La serie en color está compuesta por 30 fotografías. Según Siquier y su obra sobre la chanca, destaca que su interés está en la gente, las costumbres y la geología de su tierra y el objetivo de su proyecto fotográfico es hacerla universal.